ratificación o no por el Pleno del acuerdo de la Comisión de Competencia Legislativa. ¿Votos a favor? ¿Cuántos somos nosotros? ¿Votos en contra? ¿Cuántos son 11? Atención. El resultado de la votación ha sido de 28 votos a favor, 11 en contra, ninguna extensión. Pasamos al siguiente punto. Sí, turno de explicación. ¿Va a utilizarlo el señor Pujante? Señor Avellán.